ah llevando y compartiendo la música a muchos lugares de la república mexicana llega hoy para ti presentando la producción y que será llevada a toda la república mexicana el lanzamiento oficial y doscientos mil veinticuatro sound pirata hoy con todos ustedes sonido pirata sound pirata iniciamos tres dos uno que comienza el show Julián Ramírez sonido pirata sonido pirata bueno mis amigos son listos ya gracias a toda la gente que vino a este gran evento toda la gente de Santa María de Mesifla le damos la bienvenida al nombre de Julián Ramírez sonido pirata ya llegó el bucho ya llegó la cholondrina ya está con nosotros el chaputín colorado que en este día queremos darle las gracias gracias a la gente de este bonito lugar gracias por esas muestras de cariño que siguen hacia nosotros el día de hoy ya llegó hasta el papá del pocho grábale Muñoz grábale Muñoz quién es ese güey ni en su casa lo quieren bueno ya está Tacubayo TV y la gente que nos acompaña mexican sonidos TV el día de hoy mis amigos por ahí vamos a mandarnos a los paratericos boys que nos acompañan el día de hoy también vamos a poner unas cenitas norteñitos no sé por qué hay algunas personas que me vinieron a decir mi pirata queremos una norteñita como la que no nosotros venimos a complacerlos a convivir con ustedes así es que que seanme la buena mi mocho Amigos señores vamos a bailarla queremos que seanme la buena viene, 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 viene para toda la bandera cuñantera soninera con el taca, 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 taca eh, 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 eh vamos a bailarla que seanme la buena mi mocho ya está bailando ya está bailando la choronina vamos a bailar vamos a bailar ¡Vamos! 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 Para que seamos brillandos Para su americiel Para que sea ¡Vale! 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 Ya sea con nosotros TacubayoTv ¡Grábales Tacubayo! ¡Ya llegamos! ¡De belleche, bollo! ¡De belleche! ¡De belleche, bollo! ¡Ves, bájale pa' casa y humedro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vénganse pa' casa y humedro! Toda la gente que nos tocó baño Aquí tuvo otra pistola Para el mamá, pisa menos para los pequeños Págalos para el cuadro En el luz El famoso rígido a pequeños como yo Todos los miembros en el C Hasta el 5, hasta el 4 Dándonos a él y se apaga el fran A los de menos altos Puro cabeceo Puro cabeceo Taca, 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 taca Eh, 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 eh Ya llegó el bordo Ya llegó el borde Ya llegó Zacarías el famoso pitufo Allí en Mexicali, Baja California Mira nomás Ya de regreso el rígido Los chicos la cerramos son El niño del olvido Para que te parecen menos poderosos Venga si saben Esperamos el de Muñoz ¿Quién es ese juez? ¿Quién su casa lo quieren? ¡Pepe! Una gran lista de olvidos La organización llamada Los niños me soñen Para cocinar el cholo y el velado Me choco el huevo y el mero Para Kiki Chico Para Kiki Chico Para Josi Josuas A la de viejo Venga, venga, venga Venga más más a ver, pingüinito Mediometro Mediometro Espacio al pingüinito Mediometro Venga, 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 venga Vamos a bailarla Pirata Desde Alcantar salimos Alcantar Ya llegamos Todos los venezolanos A tritanas Y nos llamamos Pacheco, Pachequín Desde el cobre La porra del ritmo Para gozar Para el tocario Para el abuelo El chino El gin del pollo El pollito El sirenito Se ve pirata Mira nomás Marrián 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 Mira nomás Toda la banda Del nido es poño Que no llegue el ratón A mi chiste de la tierra Para hacerle coli Para el barrio Para el cabello Para el club Para el barrio Para el santosito Para el coreano Porque Para el cariño Los perteneños La banda de acá gente Pañá, pañá Pañá, pañá Producción del CMR No chaputí Y marina de fuego No, no No chaputí La marina de fuego No, no Que, que Ándale, mocho A mí es la terapia De la chile Y a mi mocho Para la familia López Flores Para mi hermano La materia Para mi jefe Marigua Para Juan Manuel Acá venciendo Hasta olvidamos Hacia que recordamos Uno, dos y tres Ya llegamos Esta noche Los temeros poderosos Para Mañi Ramo Para el bus Se usamos El famoso milagores Para no ver el chiquisito Los chiquitos Hacen a vosotros Dimos el bondido La hermosa Buen San María Hoy también Hacen a vosotros Mirando más El sonido Como vaca La sacó El viejo Somos El Santiago Como son El famoso Vino Siempre, para Siempre, confundiendo Amigles Bañal, vaca Bañal, vaca Vamos, cristaleros De vaca Gracias, madre Ya llegamos Bañal, vaca Uh Para el miche De lucir los ojos Ya llegó el miche De las chiquiacas Para el marquita Con el tronco Y su amor Amor, amor, amor Con el taca 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 Los pequeños En el cantante Para el río Y el cuello Y unión Ahora pirata Con el tronco Con el sacajantador Ya nos acompaña Ya están drones En el cielo Las cámaras Lécticas Son identos Con el tronco Bañal, vaca Bañal, vaca Onde andas mis chiquancas Onde andas mis chiquancas Mira nomás Onde andas chiquancas Vamos a ver ganas El ciclo Es el ciclo Me da el vino Para el viento Para el bebé Y eso es algo Ya llegó el famoso Yolo Ulises De Tarnas De vaca De las niñas De como el huevo Saldana Ya nos acompaña Con el famoso Además de chiquis Sin amor Y sus amiguitos Vanando Para allá Para acá Para allá Para acá Para este nuevo Y su amor Lucerito Que nos acompaña También les doy Como mandar un saludo Para Day Vargas Poquitos Y su benamigo Para el chiquito Y la familia Que la brinco Ya está El dron Ya están las alturas Mexicanos Vídeos Que bonito Vídeos Para las redes sociales Pásamelo papá El día de hoy Queremos que toda la gente Que vino Nos acompañe Le da muchas gracias A tantos niños Que por ahí Nos siguen dando De sus muestras De cariño Queremos darle Las gracias De paz De su olvido Pirata Ahora que Papá otro Te vas a desfalcar DJ conquistador DJ conquistador Y pericos DJ conquistador Mi bochito La chodondrina Ahí se ha hecho Putín colorado Ya también llegó Su padre Su santo padre Su santo padre Que se nos perdió Le dijo Mocho Dijo Vengo Oye Vengo Voy a Puebla Nomás traigo unas cosas Y regreso Y jamás volvió El papá del mocho Para Santa Fe Que nos acompaña La 473 Que nos acompaña Un seguidor Mi cheste Hoy nos vamos a hablar A la canción A dos vos El papá A mi cheste Y toda su gente Que nos acompaña El día de hoy El dron sigue volando O ya aterrizó Ya aterrizó el dron Bueno Vamos a seguir bailando Grábate ese tema Muñoz Muñoz Seguiría el chino royal Para producciones Muñoz ¿Quién es ese güey? No es nada Ni en su casa lo quiere Vamos a bailarla Toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Con el cu, 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 cu Vamos a bailarla Póngale sabor y bocho Póngale sabor y bocho Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos a Santa Ana María Nene Cicla Hoy con pirata Grábale Muñoz Grábale Señor México son liderazgo México son liderazgo Desde a Allí a Guadalurco Ya llegó mi marido Ese es un sonedí La pequeña Natasha La baña de la chica La baña de la chica Romero Que muchos había llegado Y me siento ilusionado Agachos, lotrina De mi puerta tocado El cero cayó de gano Con una rosa en cada pala Y en cada pétano decía La hermosa Jennifer ¿Sabes cuánto te amo? Me parten el COVID Todo un sueño me ha llegado Para darme el fin de mi comida Ya llegó Manifera Abandonados del Atlántico Entró Grábale Muñoz Pues nada Si en su casa lo quieres Quieres reír De mis besos Tacubayo Si me hicieron Grábale Tacubayo Si no yo Ya llegó el famoso COVID Vamos Ya llegó el famoso Chuchín La causa de mis deseos Mira nomás Mira nomás Tacubayo Grábale papá Grábale Tacubayo El Muñoz A mi llegado hoy El Muñoz Enamorado estoy El Muñoz Por ti cantando hoy El Muñoz Emocionado es Agachos, lotrina Ese miedo De las verduras Tiene más fuerza Junta 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 de jueces Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo listo ya Mira Producción es Contorrito Mira nomás Con los Jumitas Para el Morrego Para su esposa Conejo Yulio El Meño El Meño Mira nomás Tatararararara Tee, 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 tee Huele Chicarcas Ya se fue Chicarcas Comiendo Chicarcas Grábale Muñoz De Muñoz había llegado A Cholotrina Ya llegaron los prisioneros El Pollo El Cifra y Calme Llegó mi Romero El Chaco se pino Volve para ese puente El Timo Javi El Chaco Ya llegó hasta Hasta los Ángeles Que me ha llegado Para darme la alegría A Cholotrina Y yo me encuentro Grábale Muñoz Igual es que me siento Con tus bellos sentidos Ya llegó el sonrisa El Estuñado El Cifra Que huele el sonrisa Y mi cielo Amorcito Yo te quiero Ahí mi bocho Mi lucero Ahí viene el despacito De fecho paloma El Cifra Hora 624 Hasta los Cabos Levante de Javier Y data El Muñoz Ha me llegado hoy El Muñoz Enamorado estoy El Muñoz Por ti andando voy Hemos ganado estoy El 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 A Cholotrina Grábale Tacubayo Ya llegó Tacubayo TV Salud Saladina C. Juárez La Camilco Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata 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 Grábale Muñoz Ahí está mis amigos A ver mi bochito Necesitamos que se prenda el cerro papá Estamos grabando el día de hoy Queremos que se vea la alegría En esta noche En este bonito programa Que están en la transmisión Toda la gente que está conectada En la transmisión Les mandamos un cordial Salud de parte Sonido Pirata Es Chester Y Sonido Pirata Vamos a vendernos una canción Más mis amigos Pero queremos que toda la gente Se vivienda Toda la gente La baile La goza La canción de hoy Pirata Mira nomás Que bonita canción Vamos a bailarla Santa María De Mesitla Santa María De Mesitla Ya estamos grabando El día de hoy Queremos que se sigan Diviriendo esta noche De la mejor manera Toda la gente Que nos acompaña El día de hoy En este programa Ah no mames No mi Chester No Eh 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 Queremos ver las manos arriba Santa María De Mesitla Las manos arriba La barra está cubaño Para que se la grabe Médica Solidero O Sólo Cáceren Es Café De Mesitla De Mesitla Bueno Que me Que me Que me Que me Que me Ver Aeenth So don Eh 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 Don De Mesitla De Mesitla Dormir De Mesitla Yeah Ya Ya llegó la huelita de la chocotrina Eh, 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 eh Puro cabezito Puro cabezito Puro cabezito Puro cabezito Eh, 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 eh Y ahí como se asaltaba mi anexita Gravale papá Vamos a bailar, vamos a bailar para el cemento, para mi comando el coro, que hay en su rojo. Toda la bandera con mi apega, su niña, mi apega, su niña, mi apega, con mi pataca, 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 pataca. El cuento en corre, para el sanque de este monstruo, por el chupo, hasta el minuto y por la california. Póngale el sabor, la gente en San Andrés. Vamos a bailar, vamos. Ya llegamos a la versión de la sesión, con los monstruos niños de los niños. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Pues así, ¿ Lo puedo son segregated de los niños? ¿Vale, vale? ¿Vale oía puede sermaster el medio metro? Ya se my love es medio metro, cotorrito. ¿Contorrito? Eh, 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 eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo, señores! Como mi historia, toda la bandera que me amena solidera Para mi princesa, a mí, ya se apagó Para mi princesa, a mí, ya se apagó Y un bonito que lanzamos, amigos, a Santa María nos recordamos Somos mi canso de distancia, ya se recordamos para Chile Para seguir achando, para chamón y chapi De nuevo, saboneta, para santo y cari Rosa, bella, barata, recomo a su coñito, siempre con... ¡Mira! ¡Mira nomás, qué bonito programa! Julián Ramírez Sonido pirata Sonido pirata La noche, mis amigos, vamos a seguir avanzando esta noche en este programa Para toda la gente que vino acompañándonos, la gente que se sale distinto el día de hoy En esta noche en este bonito programa Y en un ratito más después de nosotros nos viene el caballero Para toda la gente que estamos nosotros La gente que aún sigue bailando en el sol En esta noche en este bonito programa El día de hoy queremos mandar un gran saludo Más que nada dicen para... Para mi primo Chucho De parte de Willy Primos de la 312 Para mi carnal El Mario Mi compadre José Primos de la 3191 Que nos acompañen el día de hoy Gracias por un gran saludo